Siento tu dolor, hermana Que yo guardo el mismo sabor a mar común Tienes un poder infinito Y no sabes cómo compartirlo Te dijiste que el oro está en el mundo Cierra los ojitos, ve a lo profundo Sabes bien que estás aquí Y esa rueda va a morir al fin Y todo mi canto será para ti Con este sonido que me nace aquí Cantaré, cantaré El amor te sana Sanar, sanar el corazón El amor te sana Sanar, sanar el corazón El amor te sana Sanar, sanar el corazón Siento que me vengo lastimando Con toda la pena del pasado Ya pasó Ya pasó Creí que lo había perdonado Pero ya me duele todo el cuerpo No es amor No es amor Me abro pa' soltar este peso Yo rasgo lo que viene en el espejo Inocencia Inocencia Que el amor no se encuentra en el tiempo Es incondicional y eterno Presente que ya brilla en el cielo Te libero para vivir este momento Las hormonas Continuas Con las palabras El amor Del amor El amor El amor El amor Enocencia Te libero Se da Enocencia La hormonas Enocencia Es una nueva manera de salirnos de la rueda Perdonando el pasado Liberando las cadenas del tiempo El amor te sana Sana El corazón El amor te sana Sana El corazón El amor te sana Sana El amor te sana Sana El corazón El amor te sana 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 El corazón El corazón